Hola, soy Violeta y María va a recrear en mí el make-up de mi última gala con productos de mi vida. Para finalizar los ojos utilizaré Sky High y Maybelline, que además yo lo he descubierto en la Academia y es mi producto favorito. Yo ya no puedo vivir sin el Sky High. Muy mona, qué guay, me encanta.